Para mirarte y mirarte Para aprender tu canción Para dejarte y volver Para vibrar con tu senda Para soñar y soñar Para llamarte sorpresa Para contarle al mundo De la vida en carnaval Para seguirle a mi padre Su amor por cada rincón Para sentirle a mi madre Como late su corazón Para aprender de tu cima Sin entender tu locura Para siempre estar alerta De tu paciencia y tu furia No se nace en vano al pie de un volcán No se nace en vano al pie de un volcán Para vencer y también perder Para ser un artesano Que cuenta historias a mano Y llévalo al toto encanto Para intentar entender Lo que define respeto Lo que define respeto Para amansar el frío Con el encuentro y el juego Para luchar en calma Para querer escuchar Para darle un abrazo Al que te pide la mano Para reír de uno mismo Para cuidar el silencio Para temblar la voz Al cantar esta canción No se nace en vano al pie de un volcán No se nace en vano al pie de un volcán No se nace en vano al pie de un volcán No se nace en vano al pie de un volcán